Regularizados de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación madrugaron este martes para poner de cabeza a la sociedad oaxaqueña, bloqueando las principales arterias de la capital del estado como la Calzada Aéreos de Chapultepec, a la altura de la Terminal Primera Clase y la Avenida San Felipe. Los inconformes exigen a las autoridades del gobierno estatal respuesta inmediata a su pliego petitorio conforme al acuerdo establecido el pasado 7 de diciembre del 2016 con el gobernador del estado. Ante la cancelación de las salidas de la Terminal Primera Clase de la capital, decenas de familias oaxaqueñas exigieron el reembolso de su dinero, haciendo largas filas para obtener su capital de regreso. La ciudadanía se dijo harta y fastidiada de los chantajes que se realizan constantemente en estas fechas por los trabajadores de la educación. Exigieron a las autoridades del gobierno del estado intervenir contundentemente para dar solución definitiva al conflicto que mantiene la sección 22. No hay dinero, pero eso son las filas, pero hay mucha cola. Nada más díganos usted, ¿qué opina de esto? Pues ya ves, retrasan mucho los viajes. Bueno, nosotros como sea te puede uno quedar, pero hay gente que tiene cita médica, ancianos y pues... pero también tendrán sus motivos, ¿no? La verdad desconozco por qué haya sido el bloqueo. ¿Pero sí les cancelaron las salidas? Ah, sí, sí están reembolsando. Cancelaron desde ayer a las 4, creo, pero están reembolsando porque creo que a medianoche se les terminó el dinero y ahorita están reembolsando otra vez. Vuelve un caos y todos los que pagamos este problema, pues somos los ciudadanos, ¿no? Yo ya estoy harta de esto, porque quiere uno viajar, no puede uno salir. Todo esto es, pues no sé, es problema del gobierno, pero la verdad yo sí quiero que ya se solucione ya pronto porque ya viene todo el turismo y nos afecta como pues ciudadanos, ¿no? Que somos, queremos estar tranquilos en estas fiestas y al menos ya no vernos afectados porque siempre es lo mismo, siempre es, con estas fechas siempre bloqueos. Ya yo ya digo basta, basta de esto, porque el gobierno ya les dé una solución porque al final les va a dar lo que ellos piden y para qué esperar tanto tiempo. Durante el bloqueo se reportó al chofer del camión de la línea Tuzuc con número económico B-195 y dirección Hospital Volcanes, quien se aprovechó de la situación haciendo un cobro de nueve pesos a los usuarios. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.